Ahora sí, vamos al móvil con su presentación comercial. Presenta Teatro Movie. Disfruta del mejor carnaval. Volvemos entonces a 18 de julio. Estamos contigo, Monte. Ahí va a decir Marcel. Montelongo, Montelongo. Ahora sí. A veces se confunden y me dicen el nombre de Marcel, que no sé quién es. No sabés quién. No tengo idea. Yo lo reconozco. Creo que es uno que grita en carnaval. Bueno, yo no diría eso. Para mí cantaba buenísimo. Marcel es un amigo. ¿Es un amigo? Tremendo amigo. Muy bien, muy bien. Bueno, estoy con Gerardo Reyes, el turco Reyes, gerente de eventos de la Intendencia. Bueno, pero ex murguista no, porque siempre se vuelve o no. Y bueno, a veces no depende de uno tampoco. Y bueno, a veces uno puede llegar a tener ganas de salir, las circunstancias de la vida se los permiten. O a veces no te invitan a salir. No, dijiste fuera de cámaras que yo fui muy atento, ya pasaron dos generaciones. Eso indica de que hay, y ya está viniendo otro también atrás. Y hay un profesionalismo atrás que tienen escuelas, tienen mucho más escuelas, muchísimas más herramientas, que yo la respeto mucho. Y que la vida diga si uno tiene que estar o no. Y a su vez, siendo gerente de eventos, no podés salir de ningún conjunto. Si no te dirían que... Te dirían de todo, imagínate esa gente que grita. Horrible, horrible. Y bueno, está, pero en un futuro no se cierra la puerta. No, yo las ganas de cantar las voy a tener toda mi vida. Mira, soy un agradecido de la vida, lo que me ha dado el carnaval. Soy lo que soy gracias a una murga, que era contra farsa, y nada, y eso obviamente va alineado a lo que es el carnaval. Mis afectos están metidos acá. Lo que te dio el carnaval y lo que vos también le das al carnaval, y haber estado siempre del otro lado, arriba del escenario, creando, cantando, comunicándote con la gente, también a la hora de desempeñar tu función de gerente de eventos, te tiene que dar un bagaje muy importante, porque sabés lo que siente el que está arriba. Hay como una contradicción, en realidad es como una mochila de la responsabilidad absoluta de, bueno, de hacer las cosas hay que hacerlas bien, con mochila o sin mochila, pero bueno, pero sí con el respeto, me parece, de tener la posibilidad de decir las cosas como son. Uno estuvo ahí adentro y sabe cuál es la voz cantante de lo que quieren los protagonistas, que siempre digo lo mismo, los protagonistas son los artistas, no los directores. Yo soy un agradecido de los directores que ponen voluntad para sacar un conjunto, pero esos directores y los artistas, ese conjunto no sale. Y sí. Y nada, y esto es un mérito para los artistas, a mí me hubiese encantado hoy estar allá, en aquella plaza, capaz que contigo, y que Montevideo nos reciba así. Qué lindo, ¿no? Era lo que nos merecíamos. Qué lindo, ¿no? Sí. Y ponerse el traje ese primer día, que es algo muy emocionante, de repente la gente no lo sabe bien, pero cuando llega al club, no está de tarde en el club, esta jornada empieza muy temprano. Hoy están ya los muchachos al mediodía, ya están llegando a los clubes. Totalmente. Y hay un momento que llegan los trajes, y ahí uno se desayuna también, ¿de qué se va a poner? Yo ayer decía una anécdota, ¿no? Que dónde ponemos la escalera hacia adelante, hacia atrás, yo lo tenía muy claro, y digo, ojo, que esto es como, no sé, supongo que como un cumpleaños de 15 para la que cumple 15, como la novia que se pone el traje por primera vez, que vos es el primer contacto que tenés con el traje, ¿no? De cómo vas a subir a la escalera, que ya te tropezás con el traje, ¿no? El volumen, ¿no? Es así. Los apacos. Es del gorro. Sí. El gorro. ¿Cuál es la distancia con tus compañeros, ¿no? Con tu par de la cuerda, este, nada, hoy es un día de inauguración, de celebración absoluta, donde uno empieza a construir su personaje, este, la alineación de su personaje con su traje. Y que lo tiene que sostener durante 40 días, y bueno, hasta marzo, con ese traje, que es como, bueno, la magia que se pone uno arriba. ¿Qué novedades tenemos? En el carnaval pasado hubo novedades, y principalmente en cuanto al desfile. Por ejemplo, se acortó el desfile, para hacerlo más intenso, para que tenga, bueno, mejor visibilidad. Esa idea funcionó, porque este año se repite. Este año se repite, obviamente lo que hicimos fue hacer un balance general de eso. Bueno, cambiamos, este, a nivel de estructura, el escenario lo colocamos más al medio, generamos un espacio escénico, que es esto que habían pintado de blanco acá, que ahora lo van a terminar de pintar, porque ayer, obviamente, a la una de la mañana, había muchísimos camiones colocando luces todavía acá, y no pudimos terminarlo de pintar, lo vamos a terminar de pintar ahora. En este espacio escénico, es lo que está delimitado, para que bailen los humoristas, los parodistas y las revistas, para seguir ordenando el desfile, y bueno, y la iluminación que, nada. Aumentó mucho la cantidad de luces. De punta a punta, está iluminado 18 de julio, y nada, estamos felices de que Montevideo se vista de carnaval. Esta idea de que los conjuntos, por ejemplo, las burgas canten sobre ese escenario, y los parodistas, los humoristas, bailen sobre este espacio escénico que recién nos mostraba, pintado de blanco, tiene que ver también con agilitar el desfile para que ya en el medio no se paren a cantar. Sin duda. Para la televisión o para la transmisión. A ver, igual son complementarios, ¿no? Todos sabemos que vamos en el desfile, tenemos 40 minutos sumado a la actuación en el escenario, es un montón, de acá está ya 40 minutos, o sea, tampoco queremos perder la magia del desfile, el vínculo ese de murguista que vaya y le cante un pedacito se estrofa a la gente. Pero lo que sí entiendo que es mucho más dinámico porque en realidad el cuello botella se termina pasando acá y no se termina pasando en el medio del desfile. Claro, claro. Entonces, bueno, eso nos da como una optimización del desfile, nada, que el año pasado funcionó. Turquito, ¿van a desfilar como el año pasado por categorías, digamos, los humoristas juntos, los cinco parodistas juntos, las cinco comparsas juntas, las cuatro revistas juntas, pero las murgas... Pero vamos mezclando las murgas entre esas categorías también, justamente para que sea mucho más dinámico. Arrancamos con murgas, vamos con humoristas, después pasamos por murgas de vuelta, pasamos, ¿no? Y es ahí como vamos intercalando las categorías. Comenzamos 20 y 20 y a qué hora está estipulado más o menos que termine. Comenzamos 20 y 20 los invitados, ¿está bien? El desfile inaugural del carnaval, la parte oficial, arranca a las 21 horas con el carro alegórico, un homenaje maravilloso a Pendota Meneses. Ya lo viste, por supuesto. Lo recontraí, no lo vi pintado porque lo terminaron de pintar ayer. No lo quiero ver porque lo veí por fotos, pero nada, porque necesito emocionarme en vivo. Necesito darme esos premios también. La parte de la gestión, yo soy un tipo muy obsesivo y estoy en el minuto a minuto, pero hay cuestiones que también me gusta que me sorprendan. ¿Cuál va a ser la camisa que me va a ser para esta noche? Y un poco, nada, es eso. Me parece que logramos el carro, en lo personal lo digo, el carro que quería en estos cinco años tenía una gran deuda. Encontramos a la persona idónea que es Federico Gautier. Para mí es un... Necesito valorar ese artista plástico que tenemos en el Uruguay. Es un doloreño, una persona que vino de Dolores, que vino para acá, para Montevideo, después la tragedia que le pasó para Dolores, con el que el tornado. Y nada, es un escultor que yo lo denominé de verdad, para mí es Miguel Ángel. Miguel Ángel decía que la escultura estaba dentro de la piedra y que lo que hacía era sacar el sobrante de la piedra. Por eso existen esos inconclusos que lo dejó y es una maravilla. Bueno, Federico es algo de eso porque hoy cuando ve a esa pendota, es re pendota. Y además recreando tres de sus grandes personajes que han quedado en la historia. Y no es la representación sola, sino que él también tiene un relato de que Gandhi, por ejemplo, le baja el arma a Billy Keir. Justamente, no, como que no haya violencia, que Noferatus le hace una burla a Gandhi. O sea, tiene todo un relato que es buenísimo que él se lo cuente y no yo. El protagonista es él. Otro de los grandes ausentes en este carnaval va a ser el Gran Canela, ¿verdad? El Gran Canela, que bueno, que lo estamos homenajeando con las llamadas que se llama Julio Sosa Canela. Este, bueno, nada, una pérdida muy importante para nuestro carnaval. Pero bueno, me parece que lo más importante es que nosotros tomemos de esos hitos las cosas alucinantes. La vida es una sola. Y bueno, como arrancó esta nota, nos estamos regenerando. Y eso es importante también porque sabemos que tenemos tremendo cimiento, tremenda semilla abajo que es lo que va a perdurar esto históricamente. Y sí, y sí. Porque así es la vida. Así es la vida. Cuántos burguistas se fueron y ya nunca volverán. Porque así, así, así es la vida. Unos se van y otros vuelven y prosigue el carnaval. Porque así, así, así es la vida. Hoy tenemos compañía y mañana soledad. Porque así, así, así es la vida. Y en la vida hay un final. Gracias, Reyes. Gracias, Turquitos. Feliz carnaval para todos. Feliz carnaval. Es un día muy emotivo para todos nosotros. Muchas gracias. Qué lindo, qué lindo, ¿eh? Felicitaciones al turco, un trabajador incansable, un amante. Bueno, ahí está, en ese abrazo queda transmitido, ¿no? Cuánta gente trabajando para... Ay, qué emocionante la gente. Provoca que esos amantes... Y perdón. Yo... Tôi... qué bien.